Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Jefe de Investigaciones, queremos hablar con usted con relación a estos procedimientos, allanamientos simultáneos, desplegados, la búsqueda es incesante, sabemos que están trabajando intensamente para dar con Dionisio Patrón Bustamante. Así mismo, en busca no solamente de la persona, sino también de encontrar más evidencia, de tal forma argumentar un poco más todas las causales que van a su contra. Se realizó el día a la fecha cuatro allanamientos donde se pudo incautar varios documentos de registros públicos y también privados. Estamos hablando de documentaciones de motocicletas, así también giros recibidos y enviados donde enlazan o intervienen esta persona que nombraste, el señor Bustamante, más conocido como patrón, estos mismos fueron utilizados por él para poder hacer pago de servicios y ayudas que él recibió de parte del ahora aprendido Crispín Ruiz Díaz. ¿Quién es Crispín? Crispín es el cuñado del señor Bustamante, el líder de esa banda criminal. Él está casado con la hermana de Crispín Ruiz Díaz, está casado con la hermana del señor Bustamante y él estaba actuando de logística. Eso es lo que nosotros tenemos que de manifiesto por parte de personas que son víctimas y así también de un menor de edad que había sido raptado, conocido por ustedes. Tenemos descriptos algunas manifestaciones de otras personas en las cuales dan perfectamente, coinciden mejor dicho, con todo aquello que nosotros encontramos el día de hoy. Ahora viene el campamento, ¿dónde es lo que se habla? Sí, se encontró un campamento en donde nosotros presumimos que él había estado pernoctado el fin de semana, ¿verdad? Se encontró frazada, unos enseres y así también el resto de lo que sería su logística, ¿verdad? Lata, algunos cruciertos todavía no hayan sido abiertos, ¿verdad? También se incautó hoy una motocicleta, una motocicleta tipo trail que estaba a nombre de Bustamante, ¿verdad? Y su hermana nos había manifestado de que ella había comprado de él, ¿verdad? ¿Eso por la zona está? Estamos hablando más o menos aproximadamente de unas 900 mil hectáreas, donde él conoce muy bien el lugar, ya que él nació y se educó y es ahí, ¿verdad? Y así también tiene adeptos, algunos como simpatizantes y otros por presión, ¿verdad? O por miedo que está, que vamos a decir, está dando un tipo de servicio para él, ¿verdad? De servicio que le permite ahora seguir prójugo, pero hablamos de una persona con un perfil, nos decían la gente también de secuestro muy violento, dispuesto a cometer cualquier hecho punible, también teniendo en cuenta que también hay niños que están siendo obligados por él. Sí, yo creo que él está utilizando la presencia de la compañía de menores de edad para poder usar tipo una especie de blindaje o parapeto en caso de que vaya a encontrarse con personal policial, ¿verdad? Ellos saben que una persona de menor edad normalmente adolece de su capacidad de decisión, es por eso que se lo llama adolescente, ¿verdad? Y bueno, un gran compromiso para ustedes. Un gran compromiso para nosotros y yo creo que esa persona más que detenida tiene que ser rescatada primeramente para poder aprender a este señor Bustamante, ¿verdad? Y él tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Bueno, ustedes están cuidando todos los detalles también para que ningún niño salga herido. Así mismo, es por eso que esto tiene cierto retardo, además de que hay poca ayuda de parte de la población respecto a las manifestaciones o informes que puedan nosotros ayudarnos para argumentar un poco más las causas que están en contra de él, ¿verdad? En materia de recursos para la fuerza operativa desplegada en la zona, ¿cómo se está recibiendo? Bueno, pero nosotros tenemos ahora el apoyo desde el día de hoy, esta mañana, el apoyo de la gente de antisecuestro que nos está dando una asesoría técnica, ¿verdad? Y ellos tienen mucha facilidad, mucha tecnología y nosotros hacemos trabajo de campo junto con ellos, ¿verdad? Gracias, jefe. Gracias por su tiempo y bueno, ojalá que tengan éxito en la búsqueda y captura, por sobre todo también de delincuentes que está siendo señalado, ¿verdad? Por varios hechos que está siendo buscado aquí en el departamento de Itapúa, más principalmente también el rescate también a menores que estarían operando también a su mano. Y la información para todos los seguidores, muchas gracias.